Búscanos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Búscanos como Dimensión Latina FM Y ahora, ahora, ahora Ya puedes bajar nuestra aplicación A través del Play Store De tu celular o tableta Solo búscanos como Dímela FM Y descarga completamente gratis Dimensión Latina FM Tu radio por internet This is DLFM Online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM Baja nuestra aplicación a través de Google Play Búscanos como Dímela FM Búscanos en Tunein Radio Como Dimensión Latina FM Y visita nuestra página web Dímela FM punto com Dímela FM los que recordan quiero caparines cances ni tomar por aquí muria te piernas huria de que roca parinescats y minis este recolidio escuro chingón courage teca tambe curucha tapakambe ambengadson hirikyash roca parina o y marina su tas de sirena cajín des claurencio lópez chair hearts according an up can oxen oa cali neri bambita shakia shambuken ya shandio kardis era coverness no yanda ni mago and up and how it got to sambar a tsunami angu nanias hama shakia ambush a kika este paris gatos animin is saludar in araniano En este caso, nos vemos en el próximo video. minis ero capa en escuadro yonan y amen chingados y mini shana work facebook y muestra chica ternan y minis y ashechan hokan karen alicotama para tuanda pero también a shan haranga y ambengas y minis chao corinaca inuriate para cachanon hawa que chica y minis a wanda pero tachachan hinias nani 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 we're ating nani nani we're ating haman haka cana ninga tué cuando apelata shantia hui gokwane koko koko nico rango ang pirek ma para tu ena ni satinema kimbo ya jimini este sasen y tama corincha a no jimini zengazana con aca que es con aca indenancu ya escucha me ya no hagas un cuiripeta ni ya no hagas un cuiripeta ticos en aca y no andalgo risca está aquí también pero bueno este juan y pire con engalinka wake up irin mirikurin indes tan impiede y chingón y ni chercha su corinana porque de corán incensas pirecua aca piringganiasan no te rongan aca piringganiasan no te rongan aca piringganiasan aca piringganiasan no te rongan 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 aca piringganiasan No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti, no te llenarán. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti, no te llenarán. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti, no te llenarán. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti, no te llenarán. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti, no te llenarán. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti, no te llenarán. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti. No te llenarán, pues capirín para escucharme en ti. por radio, por internet solo música buena solo música buena viernes santo así que un provecho a los que apenas están comiendo por ahí con su pescadito o los que ya terminaron de comer recordándoles que el día de hoy para los que todavía no comen recordándoles que el día de hoy no se come carne así que por ahí para que vayan a comprar sus quelites sus pescados, curuchas, por ahí lo que gusten comer y pues le estaba mencionando por ahí que el día de hoy Elsa se encuentra ausente no se encuentra por aquí Elsa anda por allá por Texas haciendo actividades entonces le mando un cordial saludo desde aquí, desde la dimensión latina FM, tu radio por internet esperando, esperando que sea de mucho provecho por allá por lo que anda haciendo así que voy a estar hablando español y purépecha por ahí me disculpan si algunas palabras lo menciono en purépecha y los otros en español bueno, que frecuentemente lo hago, verdad porque pues ya hablar el purépecha 100% se complica un poquito pero bueno trataremos de estar hablando las dos lenguas y pues vamos a mandar saludos especiales por ahí empezando para la gente que ya se está conectando que ya nos está viendo por Facebook por ahí que es Aude Campo saludos especiales para Griselda Castillo Fearol LD Abbas saludos especiales VHD ay ya se me trabó Ayram Mari saludos especiales claro que sí para María Robles también saludos especiales por ahí dice saludos desde Bartlett Creek Michigan saludos especiales por ahí a Mari que se encuentra por allá por Michigan a Ester Lua también que ya nos está viendo saludos especiales Ester a Paulino Sánchez amigo Paulino por allá también en Michigan saludos especiales y para Vicente Magaña también saludos especiales dice Paulino Sánchez un saludo carna para los de Bartlett Creek de Michigan órale pues saludos especiales para toda la gente bonita que nos escucha y que nos ve por allá desde Michigan por allí a mi amigo Erasmo también y a toda la familia saludos especiales y también saludos especiales por ahí para hablar Rafael que también ya nos está viendo que ya se sintonizó dice Diana Escobar dice hola que tal un saludo especial para mis suegros a ver permítame un saludo para Melquiades Bautista y María Campos que siempre están pendientes de su programa y sería tan amables de complacernos con una pirecua mujer interesada claro que sí vamos a tratar de buscarla ahorita esta bonita pirecua que nos están pidiendo mujer interesada y pues este el día de hoy quiero agradecerle por allí a mis hermanas y a mis cuñados que pues ahora sí que me regalaron unas bonitas camisas me mandaron desde México así que desde aquí les doy el agradecimiento a mi hermana Berenice y a mi hermana Perla y a mis papás claro que sí que también este pues me mandaron este muchísimas camisas así que el día de hoy estoy estrenando este color qué color es naranjado morado no naranjado perdón naranjado es naranjado pues no sé qué color se ve ahí en la en la pantalla bueno sugera tíos maya maría antáxica inden chetan este mímica en gato hasta chiqui nanc este camisa en y méxico era tenga papu chari níngat nísan dipenta que hacha chance en canicor si yo es marín tí chico era tí nano para canc una mamá rano no han retrato es a hermana su mamá con lúringo así que yo me llamo pues muchísimas gracias por ahí les mencionaba que elza no se encuentra elza anda por allá por texas esperando que muy pronto se iba a comunicar así que vamos a ponerles otra bonita pirecua esperando que les guste que les agrade esto se llama con el grupo kenda y saludos especiales por ahí también a gonzalo y juana lucas que también ya nos está viendo así que vamos a escuchar esta bonita pirecua y dice que mimo en garces es mit de tijan es que está mimo es no tima ay 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 yo quiero ambe si no no hay guan nada que está mimo ces hará Si, picharás con pecan en mi abrilla de mí No te hermano, cuando tú estigas Pujanguaren sescarán Cajanguaren oñal Gilderán Si, sin dispuesto, si, sin dispuesto a fuerza de mí A fuerza de mí, a fuerza de mí Dar cuando la pies caí, se echara Si, picharás con pecan en mi abrilla de mí No te magoan la cuentias Trujando arenses nada Cajando aguerino mea Jindemí Si quieres escuchar la mejor varietad musical Búscanos por Dimensión Latina FM A través de Tunein Radio O visita www.dimelafm.com Solo música buena Bueno, jimínis para caras tiende Encarim tanimu es que chino tziman In den grupo que en ningun ero que parinescats Hay apangentaka jimínis Seguirin hojkwanda peratashan Máter engatzen ya Kamaran haka jimínis eschenchkea Y de arinsun javier moreno león Salud excelente programa Arslin de kermakwanda Peratparinde este javier Moreno es de león Engatzen jimínis en haka chikiano Ero que parinescats hay apangentan En haka chikia in In este In guantaketsakutara Con chikia en etyash Y sukshen pambitan Y chatini maquimbo Saludos especiales por ahí A Javier Moreno León Dice saludos Excelente programa Un abrazo fuerte Igualmente por nuestra parte Un fuerte abrazo Javier Moreno León Saludos especiales Hasta donde se encuentre Y también a Mariana Cruz Saludos especiales Mariana Esperando que se le estén pasando De lo mejor en esta bonita tarde El día de hoy vamos a estar hablando Por ahí el tema va a ser Los juguetes Que juguete les recuerda a su infancia Por qué digo esto Bueno porque por ahí Este pues Como me mandaron unas cosas A mi hija También le regalaron Unos Unos juguetes Con Bueno con lo que jugaban hace mucho tiempo Por allá Que son platitos de barro Por ahí unas Este Unas cucharitas de madera Y pues Este Ella emocionada Verdad Este jugando con eso Por eso les pregunto Ustedes Con qué juguetes Se acuerdan De su niñez Allí en su pueblo natal Bueno la invocación es con la marca y minuto no una vaca tingúrica tingar y cucharad y mami hacen y mancha negar y ojima me hacen en el chin y chan en caries caries al inimito no una o cara en el coche esté por ahí yo recuerdo mucho que jugábamos a los trompos a las canicas ahora los niños pues ya ya no ya no le hacen caso a ningún ninguno ningún juego de ese tipo verdad por ahí el avioncito por ahí este que más que más del 18 jugamos del 18 muchos juegos que ahorita pues se me vienen en la mente por ahí este les pido a ustedes que participen que recuerden por ahí y que pues les traiga los bonitos recuerdos allá en su tierra natal verdad y que me mencionen por ahí para que también otra gente que nos esté escuchando que nos estén viendo pues también ya sea que se anime a poner ahí que les que les gustaba o con qué jugaban como jugaban y pues este vamos a estar platicando de esto el día de hoy y probablemente viendo la posibilidad de cómo podemos ayudar para que pues los niños se acerquen a estos juegos para que pues otra vez jueguen este lo que nosotros jugábamos en esos tiempos a no ir sin harina o guiar para que para escuelan y minis indes aparatito de chancar en ya no para escuelan chanán tan indenambén que chuchan en guine y escuchar iré te echar en guine de mamaras chan accesarán b en un indep y min teléfono la rente que indes celular o internet arigatía ya ya no ya gamin son una hoca zunarín marx carangal y que te abrura con la gente visual y son víctor alexander andrade castro saludos amigos saludos víctor desde aquí de chicago jennifer lucas que ya nos está viendo esther loa dice las muñecas de characata cierto esther las las muñecas de characata muy cierto muchos se venden todavía pero pues ya casi no compran esas cosas de igual muñecos este los caballitos de barro también por ahí es salud especiales por ahí para silvia márquez para lupita de campos a araceli escamilla jiricore esperanjo y eso es que jiricore esperan y muy buen juego también claro que sí saludos a mi primo la j de escamilla primo saludos especiales hecha te una llamada para que saludes a la gente ahora después por ahí vamos a continuar por allá diana nos está pidiendo una bonita pirecua y sigan recordando es sigan sigan mencionando ahí este juegos o juguetes que ustedes recuerdan porque el día de hoy vamos a estar platicando sobre eso y pues vamos a complacer a diana y a sus a sus suegros por ahí que nos están escuchando hasta georgia saludos especiales a toda la gente bonita de georgia por ahí vamos a escuchar esta bonita pirecua que se llama mujer interesada Música 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 Música